¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué se puede hacer para encontrar a un ser querido perdido. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros del misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico y misterioso caso de Beth Doe. El 20 de diciembre de 1976, un adolescente de 14 años llamado Kenny Jumper, que jugaba a las orillas del río Lake, en Pensilvania, Estados Unidos, hizo un descubrimiento aterrador. Debajo de un paso elevado de la Interestatal 80, notó que había algunas maletas. Por curiosidad, se acercó a ellas. Una de las maletas estaba abierta. Dentro observó una cabeza sin cuerpo y lo que parecía ser un feto. El adolescente, aterrado, regresó a su casa y se comunicó con las autoridades. La policía estatal de Pensilvania y el forense del condado de Carbon llegaron de inmediato al lugar. Se ubicaron tres maletas. Dos tenían rayas blancas, azules y rojas. Y la tercera era marrón con diseños acuados. Todas las maletas eran del mismo tamaño y tenían pintura negra en algunas partes. Además, se quitaron las asas para que nadie pudiera abrirlas fácilmente. Todas contenían partes del cuerpo de una mujer y su bebé por nacer. Dentro de las maletas, algunas partes estaban envueltas en papel periódico y se encontró seis hojas sueltas con la edición del 26 de septiembre de 1976 del New York Sunday News, lo que se creyó era una pista de donde venía la mujer. El lugar donde fue encontrado el cuerpo se analizó exhaustivamente. Se interrogó a las familias que vivían por la zona, pero no pudieron recopilar información de utilidad, ya que en la Interestatal pasaban muchos carros de diferentes partes del país. Por otro lado, tres días después, el 23 de diciembre, se tuvo el reporte de la autopsia. Esta determinó que la víctima era una mujer joven que fue agredida sexualmente, aunque no se pudo saber con exactitud si el abuso se dio antes o después de su muerte. Se determinó que su causa de muerte fue estrangulamiento. Una vez muerta, su atacante le disparó en el cuello y desmembró su cuerpo. Se cortó el cuerpo en 10 pedazos. Y el análisis forense determinó que el feto fue extraído antes de los cortes. El forense no pudo determinar con certeza cuánto tiempo llevaba muerta. En una primera inspección, él estimó que había sido asesinada por lo menos 24 horas antes del descubrimiento de su cuerpo, pero luego dijo que podría haber sido asesinada hasta una semana antes del descubrimiento y que las bajas temperaturas del momento habían conservado el cuerpo. En ninguna de las tres maletas se encontró las orejas, nariz o los pechos de la víctima. La policía buscó por la zona e inspeccionaron el río, pero no lograron encontrarlos. Se determinó que el atacante fue una persona que tenía mucho enojo contra esta mujer y que no fue un crimen al azar. Además, el criminal no tenía conocimiento sobre medicina, anatomía o cocina, ya que los cortes fueron muy bruscos y llenos de odio. Por cómo fueron encontradas las maletas, se concluyó que el criminal las arrojó desde un auto en movimiento con el objetivo de que cayeran en el río, pero no lo logró y en el impacto estas chocaron con el suelo y una de ellas se abrió. Se estimó que la mujer tenía entre 16 y 22 años, tenía cabello corto castaño oscuro y las marcas distintivas que encontraron en su cuerpo fueron dos lunares peculiares, uno sobre el ojo izquierdo y otro en la mejilla izquierda. Además, tenía una cicatriz en uno de sus talones. Este caso sucedió en vísperas de Navidad y fue algo muy difícil con lo que la policía tuvo que trabajar. Ellos esperaban lograr identificar a la víctima y llevar al responsable de este horrible crimen tras las rejas. Con la información recopilada, se pusieron en contacto con todas las agencias de policía del país y en especial investigaron en la zona norte de New Jersey, de donde se determinó venía el papel periódico que estaba envuelto en algunas partes del cuerpo. La policía investigó sobre algún registro de una joven desaparecida embarazada o que había huido de casa, pero no encontraron nada. También tomaron una muestra de la dentadura de la víctima y la compararon con registros de personas desaparecidas de Estados Unidos y de Canadá, aunque no hubo resultados. Por último, tomaron las huellas dactilares de la víctima y las enviaron al FBI, pero ellos tampoco lograron encontrar quién era esta mujer. Agotando sus recursos, la policía contrató a un especialista para realizar un boceto de la mujer. Este se compartió junto con su historia en varios periódicos y la historia logró tener un alcance en todo el país. Sin embargo, no se resolvió. Las autoridades almacenaron los restos de la mujer y su hija en la morga de Filadelfia y recibió el nombre de Beth Doe. A lo largo de los años, las autoridades investigaron diferentes pistas sobre quién podía ser Beth Doe y se mantenían optimistas en que podían identificarla. En 1983, la morga de Filadelfia llegó a su límite de almacenamiento y la policía logró que un campo de alfareros en el condado de Carbón enterrara los restos de Beth Doe. A su funeral asistieron los agentes encargados del caso y personal religioso de la zona. Los años pasaron, las décadas pasaron y este caso parecía que se convertiría en uno de los tantos misterios sin resolver que albergan los Jones y James Doe. Los restos de Beth fueron exhumados en dos ocasiones. Una de estas fue en el 2007. Con los recursos de la época se pudo crear un perfil antropológico de la mujer. Para esto se analizó su cabello, huesos y dientes. El análisis concluyó que probablemente había nacido en Europa y se había mudado a Estados Unidos cuando era pequeña, que podía ser originaria de Serbia o Croacia. Aunque se hizo pública esta información, se advirtió que los resultados no eran al 100% exactos. Por otro lado, el retrato de Beth fue actualizado cada cierto tiempo, siendo el último realizado en el 2015 por el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. Este caso marcó a todas las personas que vivían por la zona y se quedó grabado en su mente por siempre. Una de estas fue Nancy Mohanan, una mujer que vivía por el lugar. Inspirada en este caso, ella comenzó su propia página web para personas no identificadas o desaparecidas de Pensilvania. También abrió una página de Facebook sobre el caso de Beth Doe para mantenerlo activo. Por otro lado, más de 100 oficiales trabajaron en este caso por más de cuatro décadas. Ellos siguieron diferentes pistas sobre quién podría ser Beth Doe. Una de las pistas más prometedoras que siguieron fue la posibilidad de que la identidad de Beth Doe sea Madeleine Cruz, una chica que con cariño sus amigos llamaban Maggie. Ella era una adolescente que fue puesta en una casa de acogida y alrededor de 1974 huyó. Dos años después, en 1976, se puso en contacto con una de sus amigas. Le dijo que estaba embarazada y necesitaba dinero. Esa fue la última vez que alguien supo algo sobre Maggie. La amiga se puso en contacto con la policía en el 2019 después de leer sobre Beth Doe en internet. Ella vio que las imágenes de reconstrucción de la víctima se parecían mucho a Maggie. La policía concordó con esto y se concentró en poder encontrarla. Afortunadamente, la encontraron con vida en septiembre del 2019. Con las mejoras científicas en el 2020, el investigador a cargo de este caso decidió realizar un análisis más profundo en el ADN de Beth Doe para poder determinar su perfil genético. Para esto, él envió un fémur de la víctima a diferentes laboratorios. Este proceso tardó más de un año, ya que no era tan sencillo recuperar el ADN del fémur, ya que este estaba contaminado por muchas bacterias y otros materiales. Este proceso fue realizado por dos laboratorios. El laboratorio OTRAM fue el encargado del segundo proceso. Ellos lograron aislar de forma precisa el ADN de Beth. Se determinó que ella sí tenía descendencia europea, pero que sus padres eran de Puerto Rico. El ADN fue devuelto a las autoridades y fueron ellos quienes lo subieron a una gran base de datos que tenía información sobre diferentes personas que envían sus muestras de ADN a estas páginas web que se dedican a reconstruir árboles genealógicos, ayudar a encontrar personas desaparecidas o en este tipo de investigaciones. En febrero del 2021, la policía encontró una coincidencia al 98% con el ADN de Beth Doe. La muestra pertenecía a Luis Colon Jr., un hombre que había enviado su ADN en el 2017 a diferentes páginas web. Las autoridades se pusieron en contacto y él les contó que había enviado su ADN para encontrar a una persona que nunca había conocido y creía podía estar con vida. Esta era su tía por parte de su padre llamada Evelyn Colon. Las autoridades tomaron una muestra del ADN del padre de Luis Jr. y determinaron que efectivamente Beth Doe era Evelyn Colon. Los investigadores interrogaron a la familia y poco a poco fueron internándose en la vida de Evelyn para poder determinar quién podría ser el responsable de este horrible crimen. Evelyn Colon nació el 17 de abril de 1961. Sus padres, Virgilio Colon y Aurelia Torres, eran migrantes de Puerto Rico. La pareja tuvo cuatro hijos, Luis, Leida, Migdalia y Evelyn. Evelyn junto con sus hermanos fueron criados en la ciudad de Nueva Jersey. Los padres de Evelyn no eran hablantes de inglés al 100%, lo que dificultó que ellos consiguieran trabajo. La familia no tenía una situación económica estable y vivían arrendando una casa en un barrio de clase baja. Evelyn fue descrita como una chica normal, tenía una vida tranquila y logró asistir a la secundaria. Evelyn se llevaba muy bien con su familia y con sus hermanos. Era muy cercana con su hermana, Leida. Evelyn era una chica muy tranquila y que no le gustaba meterse en problemas. Sin embargo, desde muy joven comenzó a salir con un chico llamado Luis Sierra. Él era cinco años mayor que ella y era su vecino. Su familia lo conocía, todos en el barrio lo conocían y tenía un apodo muy peculiar que era Wizo. Al comienzo la relación fue como cualquier otra, pero los compañeros de secundaria de Evelyn cuentan que Sierra parecía ser un novio controlador y posesivo. Siempre la estaba observando, aunque él no asistía a la secundaria, siempre la observaba desde lejos. La esperaba todos los días afuera de sus clases para recogerla en su auto y apenas ella lo veía, iba corriendo hacia él. En ocasiones Evelyn parecía estar un poco incómoda con esta actitud. Por otro lado, su padre desaprobaba esta relación. Él en muchas ocasiones le pidió a Evelyn que dejara a Sierra, pero ella no lo hizo. De hecho, la familia hasta se mudó a otra casa para que dejaran de ser vecinos de este hombre. Aún así, Evelyn continuó saliendo con él. En cambio, los hermanos de Evelyn tenían una relación cordial con Sierra. Habían crecido juntos, eran amigos, se llevaban bien y no pensaban mal de él. Con tan solo 15 años de edad, en 1979 Evelyn quedó embarazada. Esto fue algo que no le disgustó a ella, ya que ella tenía muchas ganas de comenzar una familia y ser madre. Dejó la secundaria y comenzó a pasar todo el tiempo en su casa. Sus padres, dolidos por la situación ya que ellos querían que su hija terminara sus estudios, la cuidaron en gran parte de su embarazo. Hasta que un día, Sierra y Evelyn les dijeron que se mudarían a vivir en un apartamento que iban a rentar para comenzar su propia familia. Este apartamento quedaba en la misma ciudad. Para ese momento, Sierra tenía 19 años, tenía un trabajo estable y parecía que se iba a hacer cargo de Evelyn y su hijo. La familia no notó nada raro en la propuesta y dejaron ir a Evelyn. Evelyn poco a poco fue comprando cosas para su bebé y siempre se mantenía en contacto con su familia. Sin embargo, con el tiempo, la familia dejó de tener noticias de Evelyn. Su madre, Aurelia, muy preocupada, fue a visitarla. Y ella cuenta que su hija le confesó que Sierra se había vuelto muy posesivo y celoso, que casi nunca le dejaba salir del departamento y casi siempre la dejaba puesta llave. Aurelia jura que su hija le dijo que si algo malo le sucedía, sin duda su novio era irresponsable. Aun con todas estas cosas, Evelyn no dejó a Sierra. Parece ser que sus ganas de tener una familia y ser madre, junto con la persona que era el padre de su hijo, eran muy grandes y por esto ella no dejó el lugar. Con su estado de embarazo avanzado, Evelyn comenzó a sentir antojos y de vez en cuando sentirse mal. Si ustedes han tenido hijos, supongo que conocen estos sentimientos, yo no. La comida favorita de Evelyn era una sopa latina que su madre Aurelia solía cocinar, así que ella llevaba esta sopa muy a menudo a la casa de su hija. A mediados de diciembre de 1976, Evelyn llamó a su madre y le dijo que no se sentía muy bien y si podía llevarle un poco de sopa. Aurelia junto con varios de sus hijos fueron a visitar a Evelyn, pero al llegar no encontraron a la pareja en el departamento. Observé un cochecito de bebé, era como uno de sus carritos de bebé de los años 40, negros con ruedas grandes, esta estaba en la cocina, pero no había nadie en el departamento. Comentario de Luis Colon, hermano de Evelyn. La familia se enteró por los vecinos que la pareja se había mudado, pero no sabían a dónde habían ido. La familia de Evelyn esperó por algunos días tener noticias de ella y al no tenerlas comenzaron a llamar amigos, familiares, conocidos, pero no lograron localizarla. Ellos creían que Evelyn regresaría o que se pondría en contacto ya que era muy unida a su familia, pero los días pasaron, pasó Navidad, pasó Año Nuevo y no recibieron nada de ella. En los primeros días de enero de 1976, la familia recibió una carta en español de parte de Evelyn y Luis. Esta decía que se habían mudado a Connecticut a comenzar una nueva vida y que Evelyn había dado luz a un bebé varón a quien llamó Luis. Afirmaron que todo les estaba yendo bien, pero que preferían no tener ningún contacto con sus familias en el futuro y que se pondrían en contacto con ellos si sentían la necesidad de hacerlo. La carta estaba escrita por Sierra y esto no le pareció extraño a la familia, ya que Evelyn, aunque asistió a la secundaria, era muy mala para escribir, de hecho casi no sabía escribir. Siempre que necesitaba enviar una carta o nota, su novio le ayudaba. La familia se quedó muy dolida por el hecho de que Evelyn ya no quería tener contacto con ellos. Muchas ideas pasaron por su mente, quizás por ser latinos, por su estatus social, por su situación migratoria. Le dieron muchas vueltas al tema, pero al final decidieron aceptar su voluntad. Con el tiempo, su madre Aurelia comenzó a extrañarla mucho e intentó ponerse en contacto, pero no pudo encontrar a su hija ni a su novio en Connecticut. Ella junto con sus hijos se acercó a la policía a contarle su historia y ellos dijeron que como había esta carta, que era una prueba de que ella estaba en algún lugar sana y salva, no podían llenar un reporte de persona desaparecida. Con el pasar de los años, varios miembros de la familia Colon se mudaron a Puerto Rico, pero Aurelia y Virgilio no. Ellos se quedaron en Estados Unidos, esperando algún día retomar contacto con su hija. Mi madre sufría de depresión buscando a mi hermana Evelyn. En todos los lugares a los que íbamos, ella solía decirme, vaya, creo que vi a Evelyn. Comentario de Luis Colon Lamentablemente, Aurelia falleció en el año 2000. En su lecho de muerte, le pidió a su hijo Luis que por favor hiciera todo lo posible para encontrar a Evelyn. Con la llegada de la nueva tecnología y las redes sociales, la familia de Evelyn continuó buscándola. Su padre siempre le insistía a sus hijos que por favor la buscaran en Facebook, en Twitter, en algún perfil. Sus hijos se pusieron en contacto con personas que podían tener información, viejos amigos, conocidos, pero nadie sabía nada de Evelyn. Los sobrinos de Evelyn, hijos de su hermano Luis, crecieron con muchas historias de su tía, de lo genial, guapa y dulce que era. La familia nunca olvidó esta historia, siempre permaneció en ellos, especialmente para estos sobrinos, ya que Miriam, la hija de Luis, nació el mismo día que nació Evelyn. En todos sus cumpleaños, su abuelo siempre le recordaba que en algún lugar su tía Evelyn también estaba cumpliendo años. Mientras fueron creciendo, a Luis Jr. y a Miriam les pareció muy extraña la historia de su tía, que ella haya enviado una carta y que nunca más se supiera de ella. Varios de sus familiares les dijeron que en esa época las cosas eran así, que una mujer joven se embarazaba y se iba con su novio a vivir en otro lugar para comenzar una nueva vida, que era algo muy común de esa época, pero para ellos no era algo muy común y ellos sí sentían que había algo extraño. Luis Jr. y Miriam tenían muchas ganas de reconectar con su tía y conocer a su primo. Fue por esto que en el 2017 Luis Jr. subió su ADN a diferentes páginas web y organizaciones que se dedican a reconstruir árboles genealógicos y también ayudan a este tipo de investigaciones. Ese año no recibieron ninguna noticia, pero no perdieron esperanza de que algún día lo harían. Y así fue. En febrero del 2021, la policía se contactó con Luis Jr. y oficialmente se abrió una investigación por el asesinato de Evelyn Colon. Lamentablemente, el padre de Evelyn no vivió lo suficiente para saber qué le había sucedido a su hija, ya que murió en el 2020. La policía de inmediato determinó un fuerte sospechoso, el novio de Evelyn. Los investigadores lo rastearon y lo encontraron viviendo en Queens. Se había casado, tenía dos hijos y trabajaba como conductor de autobuses de escuela. Vecinos y amigos lo describieron como un hombre familiar, que junto con su esposa hacían asados y se llevaban muy bien con otros latinos y africanos migrantes del barrio. La policía lo interrogó y en un comienzo Sierra negó haber conocido a Evelyn. Luego él aceptó que la conocía, que cuando tenía 19 años ella quedó embarazada y se fueron a vivir juntos. Pero que comenzaron a tener problemas y ella lo había amenazado con dejarlo. De repente, un día él regresó después de su trabajo y ya no la encontró en el departamento. Él asumió que ella había regresado a vivir con sus padres. La policía no creyó en su historia, le cuestionó por qué no la buscó o por qué no avisó a su familia que ella se había ido. Preguntas a las cuales Sierra no pudo responder. La policía comenzó a investigarlo bajo causa probable y la evidencia que llevó a su arresto fue la carta que le envió en enero de 1977. Aunque Sierra negó haber escrito esta carta y dijo que nunca había vivido en Connecticut. En ninguna de las fuentes pudo encontrar si esta carta sigue existiendo como una evidencia física, pero se han tomado el testimonio de toda la familia y ellos aseguran que esta carta sí existió. Esta carta fue la clave para resolver este caso, ya que la carta fue enviada en enero de 1977 y como sabemos Evelyn fue asesinada en diciembre de 1976. Y lo más incriminatorio es que en la carta Sierra dice que Evelyn dio a luz a un bebé varón y que le puso de nombre Luis. Y para el momento de su muerte Evelyn no había dado a una luz y su bebé era una niña. En marzo del 2021, Luis Sierra, a sus 63 años, fue detenido sin derecho a fianza, acusado de un cargo de homicidio criminal. Las autoridades originalmente planeaban acusarlo de dos cargos de asesinato, el de Evelyn y su bebé, pero la ley de 1967 no juzgaba el homicidio de un niño por nacer. Su defensa ha cuestionado que Sierra sea el único sospechoso de este caso, ya que en la misma época estuvo activo en la misma zona el llamado asesino de torsos, quien fue identificado como Richard Cortigam y fue detenido en 1980. A lo largo de los años ha ido confesando más crímenes de los cuales fue responsable y se creó tuvo más de 80 víctimas, actualmente se encuentra en prisión. El mismo mes del arresto de Sierra se hizo pública la historia de Evelyn. Lamentablemente las fotografías que la familia tiene de ella son muy pocas, ya que éstas se quemaron en un incendio en 1975. La familia de Evelyn llamó a su hija Emily Grace Colon, nombres que creen que ella le hubiera gustado poner a su bebé. Para los hermanos de Evelyn fue muy difícil descubrir la verdad, ya que ellos siempre albergaron la esperanza de encontrarla con vida. Leida, su hermana, dice que ni en sus peores pesadillas ella imaginó que su hermana estaba muerta. Ella quería mucho a Sierra y a Evelyn, fue muy cercana a la pareja y nunca jamás pensó que Sierra podría matarla. Lo más sorprendente para Leida fue descubrir que por más de 40 años su hermana había estado enterrada a menos de 15 minutos de su casa. Luis, el hermano de Evelyn, se ha convertido en el vocero de esta historia que ha sido contada tanto en medios estadounidenses como puertorriqueños. Él no tiene duda de que Sierra fue el responsable del crimen de su hermana y llegó a confrontarlo cuando fue arrestado. Antes de terminar, quiero contarles una cosa que se me ha quedado en la mente. Yo creo que Sierra tuvo que haber tenido un cómplice, por lo menos para botar las maletas. Ya que si la investigación está en lo cierto y las maletas fueron botadas cuando el carro estaba en movimiento, se me hace difícil creer que Sierra estaba conduciendo y al mismo tiempo botó tres maletas pesadas en el mismo lugar. Y yo sí creo que tuvo un cómplice que le ayudó a deshacerse de estas. Un dato más que quiero compartirles es sobre la posibilidad de que el responsable de este crimen sea el asesino de torsos. No hundí más en esta posibilidad, aunque el caso de Evelyn sienta en su modus operandi. Descubrí que este hombre tenía conocimientos sobre medicina forense y sus cortes eran diferentes. El cuerpo de Evelyn fue encontrado de una forma con unos cortes horribles. El crimen de Evelyn a mí me parece que fue hecho de una forma para hacer parecer que el asesino de torsos era el responsable. La familia de Evelyn comenzó una petición de GoFoundMe para recodar dinero para realizar el servicio conmemorativo, restaurar la tumba y pagar los gastos de transporte para sus familiares quienes la gran mayoría viven en Puerto Rico. Para la fecha del estreno de este video, la petición sigue abierta, ya que la familia no ha podido determinar una fecha para el servicio debido a las restricciones de COVID e inconvenientes con pasaportes para sus familiares. Si quieren donar en la caja de información, dejaré el link de la petición. Nancy Mohanan, la mujer que inspirada en este caso creó una página para personas desaparecidas de Pensilvania y fue la creadora de la página de Facebook sobre Beto, que sigue activa actualizando sobre noticias del caso, se volvió una directora de la comunidad Doe Network, donde aportó por muchos años. Finalmente obtuvimos la respuesta, me da paz saberlo, al menos ahora lo sé y sabemos que ella no nos dejó a propósito, no es nada de lo que hicimos y eso nos hace bien al saberlo. Comentario de Luis Junior Estamos muy agradecidos por la comunidad, esta comunidad del condado de Carbon, que la amaban, que la cuidaban, la trataron como una de los suyos a esta persona al azar durante todos estos años. Comentario de Miriam Colon, sobrina de Evelyn Actualmente Luis Sierra se encuentra en prisión a la espera de su juición. Y eso fue todo sobre el trágico y misterioso caso de Beth Doe, quien resultó ser Evelyn Colon. Siempre se me hace duro en este tipo de casos antiguos ver cómo la policía creía que las chicas jóvenes huían por voluntad propia o que se iban con novios. Evelyn, al momento que se fue a vivir con Sierra, era menor de edad y no estaba casada. Y aún así, la policía no dejó que la familia pusiera una denuncia de desaparición. Eso se me hace muy frustrante. Algo que leí que es muy debatido sobre este caso en algunos foros es por qué la familia no hizo más por encontrarla, por qué no pusieron carteles, por qué no se comunicaron con medios y los atacan de no haber hecho lo suficiente. Personalmente creo que Virgilio y Aurelia eran migrantes que tenían miedo de llamar la atención, ya que en esa época los migrantes sufrían mucha discriminación. Tampoco sabemos cómo estaban sus papeles migratorios y todo estaba en orden, y ellos no sabían hablar inglés, no tenían una buena comunicación. Creo que todos estos factores afectaron para que ellos no pudieran hacer más por su hija. Tal vez nosotros tenemos muchas más ideas de qué se puede hacer en estos casos porque somos de otra generación. En esa época las cosas eran muy diferentes. La duda que a mí se me ha quedado es si la familia de Evelyn intentó buscarla a través de la familia de Sierra. No sé si este hombre vivía solo, si no tenía padres o su familia también era migrantes y ya no estaban en Estados Unidos. No pude encontrar en ninguna fuente información sobre la familia de Sierra. Hacer casos sobre Jane o John Doe es algo que nunca me deja de asombrar por los avances tecnológicos y la forma en la que se resuelven. En este caso fue el deseo de dos sobrinos que nunca conocían a su tía lo que llevó a que se resolviera. Estas páginas web, organizaciones donde ustedes pueden enviar sus muestras de ADN se han vuelto muy populares últimamente y mucha gente ha comenzado a enviar su ADN. Esto es algo bueno ya que de esta forma se mantiene la esperanza de que muchos casos que no se han resuelto algún día tengan respuestas. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Sierra autó solo? ¿Por qué la mató? ¿Qué opinan sobre cómo se resolvió este caso? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias a todos los que ven mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me están viendo. Como yo les digo cada semana, cada mes y cada año. A mí me encanta hacer videos para toxicopedia, me encanta hacer guiones, me encanta investigar y me encanta poder compartir información y esta afición que es investigar misterios. Quiero comentarles algo rapidito. En varios de mis videos me han dejado preguntas como en qué trabajo o si puedo hacer como un room tour de mi cuarto aunque es muy pequeño o un making up de mis videos. He estado pensando en ese contenido y voy a crear ese contenido, no sé si en videos largos pero me parece que sería mejor hacerlo reels aquí en YouTube. Que son como los videos de TikTok por lo que he visto, aún no he hecho ningún reel en YouTube pero sí he hecho videos en TikTok así que debe ser de la misma forma. El que sí quiero hacer como un video más dedicado o eso del making up de cómo hago videos para toxicopedia, ese video va a estar disponible primero para mis patreons y le voy a apretar mucho cariño porque en serio me encantaría compartir con ustedes todo el proceso que es hacer estos videos. Todo lo que no ven aquí en cámara, que es muy divertido y a la vez me encanta, me encanta, me encanta mucho hacer videos. Si les gusta mi contenido no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio, ¿quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon, esto me ayudaría muchísimo para mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.